La democracia se construye todos los días Involucrándonos en los temas que son públicos 30 años de democracia implican celebrar la vida y sobre todo la libertad La democracia es una construcción intergeneracional Que tiene como principal desafío hacer efectivos los derechos consagrados en nuestra constitución nacional A mí hablar de 30 años de la democracia implica tener que hablar de Raúl Alfonsín De lo que significó en ese momento, yo era muy joven, era militante Esa sensación de formar parte de un proceso histórico colectivo Sentirse parte del proyecto colectivo Digo, no hay cosa más maravillosa que sentirte parte No hay cosa más trascendente que sentirte parte de un proyecto colectivo Y no hay nada más trascendente que ese proyecto colectivo esté direccionado a mejorar la condición humana Y esa era la sensación que nosotros teníamos Con un Alfonsín que le había devuelto la palabra a la gente Que había logrado visibilizar cuestiones que tienen que ver con los desafíos que teníamos en el futuro Si me dicen cuál es la deuda pendiente Yo creo que la democracia tiene deuda pendiente Porque la democracia no es solamente esta posibilidad de expresarnos La posibilidad que por supuesto que era importante Y hoy los chicos que nacieron en la época de la democracia No saben que hay gente que dio la vida por esta capacidad de expresarnos Y el mensaje yo creo que es ese Que en realidad no hay hechos inevitables Que existen las luchas políticas Que para que hoy tengamos un presidente de color negro Hubo gente que murió Es algo que hoy parece natural pero no es natural Que hoy hablemos de género y la mirada de la mujer Hubo personas, cantidad de mujeres que trabajaron, que militaron Para que eso sucediera Y creo que quizás la duda más importante que la democracia tiene Pero que la democracia va a cumplir Tiene que ver con la distribución de la riqueza Creo que no hubo intentos muy fuertes De afectar un sistema rentístico que nació en el año 76 Que favoreció a los grandes sectores concentrados de la economía Y los sectores corporativos de la sociedad Entonces la verdad que me parece muy bueno Esto de recordar estos 30 años de la democracia Pero no porque uno tenga una búsqueda compulsiva Uno diga vamos a recordar porque hay que recordar Porque son elementos necesarios Que lo tengamos bien fresco cada uno de nosotros Que nos acordemos cada uno de nosotros De la cantidad de hombres y mujeres de la Argentina Que dieron la vida para que hoy podamos estar hablando de democracia Pero además para construir este futuro más solidario Para hacernos cargo de alguna forma Y nos hacemos cargo como generación De las deudas que todavía tiene la democracia Auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe